Música La ciudadanía inteña a asistir el domingo 28 de febrero a las instalaciones del nuevo centro de salud de Acuela donde se estará brindando atención en las siguientes especialidades ginecología, pediatría, cirugía, laboratorio, ecosonogramas, exámenes de Papa Nicolau Atención de México Estoy reorganizando la radio no tengo el compromiso de ir direccionando la radio dándole una estructura de radio digamos profesional al servicio de la comunidad y estamos en una etapa de ir capacitando a gente y este es mi compromiso inicial por unos seis meses Es una radio de propiedad privada de un ingeniero electrónico que tiene algún tipo de relación acá Lo valioso de esto es que él lo ha puesto al servicio de la comunidad y su interés es que la comunidad aproveche este medio de comunicación que es el único en la región y el primero y el único hasta ahora que se hace eco de las necesidades de las comunidades respecto a sus problemas sociales, problemas de todo tipo y tal como ya conocerán ustedes ha sido una zona muy poco atendida en todos los sentidos y principalmente en la cuestión de comunicación no había atendido nunca hasta la fundación de este emisor hace cuatro años no había tenido nunca un medio de comunicación según la ley de radio difusión ecuatoriana el país está dividido por áreas nosotros estamos en el área 3 que permite el uso o la utilización de un transmisor de un kilovatio es suficiente para cubrir la zona pero por la composición topográfica de la región tiene muchas quebradas, es muy montañosa entonces no accedemos a ciertos sitios de ubicación baja para lo cual se está buscando la forma de instalar una repetidora que pueda hacer llegar la señal hacia esos sitios donde todavía no tenemos acceso es un porcentaje mínimo, la mayoría está cubierta, la mayoría del territorio que es el cantón más grande de Cotecachi está prácticamente cubierto entonces tenemos incluso llegada hasta el noroccidente de Quito la provincia de Esmeraldas y hacia la zona de la costa, hacia Quindé y realmente sí, la radio está siendo escuchada en un gran porcentaje pero hay que eso, optimizarlo haciendo que las mismas comunidades estén capacitadas para crear sus propios programas a través del consorcio TOISAN hoy estamos elaborando pequeñas cuñas y microprogramas educativos respecto a diversos temas sobre todo la protección del ambiente que es la línea editorial de la radio entonces ese trabajo se va a ir haciendo paulatinamente, gradualmente a medida que vayamos capacitando a la gente de ir descubriendo, ir sacando a flote sus necesidades más imperiosas es imposible una minería ecológica los políticos corruptos y las mineras transnacionales quieren destruir en Intac 20.000 hectáreas de bosques con la mayor biodiversidad del mundo no permitamos la contaminación del agua se involucren todas las organizaciones, todas las comunidades las instancias de administración política las juntas parroquiales, el municipio que ya estamos empezando a involucrarlos como recién estamos en este proceso no más de tres meses pero ya hay muestras por ejemplo hace pocos días surgió un conato de problema laboral en la empresa de cemento Silva Alegre que está ubicada en una de las parroquias de aquí de la región precisamente en la parroquia Silva Alegre entonces al saber que ya estamos produciendo programas con la recepción de las inquietudes hicieron tomar su espacio en la radio para replicar o contrareplicar la versión contraria entonces eso nos da muestras de que la gente de que la radio le es y le va a ser muy útil a la comunidad sabemos y eso es gracias a la lucha de las comunidades al reclamo justo creo yo no le llamemos lucha sino el reclamo justo para no ser maltratados con una actividad que claramente va todos sabemos al nutrimento de la mayoría y aprovecha de muy pocos